A mi tierra querida le canto la guaymaca de mi corazón La cordillera en mis ojos te observa levantada con gran esplendor Amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas de los pueblos y ciudades más importantes de Honduras. Me encuentro circulando por la carretera que conduce hacia Olancho y estoy a 92 kilómetros de la capital hondureña y estamos entrando al casco urbano del municipio de Guaymaca. Hola, soy Héctor y te invito para que me acompañes por este interesante recorrido, así que abróchate el cinturón y vámonos. Así es mis amigos, el día de hoy vamos a conocer un poco de este municipio, así que nos adentramos por este pequeño bulevar que nos da la bienvenida con este peculiar monumento que se encuentra a la entrada del pueblo y son unas manos sosteniendo una biblia y que dice Dios bendiga a Guaymaca. Guaymaca es uno de los municipios que conforman el departamento de Francisco Morazán y como les platicaba, por aquí pasa la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho y que también sirve de entrada a otros municipios tales como El Porvenir, San Ignacio, Orica, Cedros, Talanga y Guaymaca respectivamente. Cabe mencionar que Guaymaca limita también con el departamento de Olancho y el departamento de El Paraíso. Un bulevar que por lo que se aprecia lo están haciendo nuevo ya que hay maquinaria trabajando, como pueden observar, que nos ha tocado ir en contravía. Es la primera vez que vengo a este municipio, solamente he pasado a un costado por la carretera que conduce hacia el vasto departamento de Olancho y hoy se ha dado la oportunidad de entrar por estas calles, calles que como pueden ver las están mejorando y eso es bueno, que las corporaciones municipales inviertan en su infraestructura vial así como también en otros aspectos para que el turista no pase de lejos sino que haga una parada para ir y conocer y ver las ofertas que tienen en materia de turismo para sus visitantes. Así que de momento mis amigos vamos circulando por esta calle polvorienta y dañada pero que la están construyendo para que el visitante y sus pobladores tengan un bonito bulevar. El origen de este municipio se remonta en el año de 1682 cuando se mandó a que los indios del Valle de Guaymaca que vivían en rancherías se redujeran en un solo poblado. En el primer recuento de 1791 aparece como Villa de Guaymaca le dieron categoría de municipio en 1873 figurando en la división política territorial de 1889 como parte del distrito de Cedros con el nombre de Santa Rosa de Guaymaca. Si eres nuevo por aquí te invito para que le des clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que recibas alertas de los videos que estoy subiendo cada semana. Recuerda que suscribirse es fácil y lo mejor de todo es que es completamente gratis y también trae mucha suerte hacerlo. En la descripción de este video te dejo todas mis redes sociales por si quieres ponerte en contacto conmigo. Y aquí vamos mis amigos circulando por las calles del municipio de Guaymaca en una mañana bastante nublada como pueden ver ustedes allá al fondo pues está nuestro destino por esta calle supuestamente vamos a ir a dar a la iglesia y el centro mejor dicho de Guaymaca donde se encuentra una pequeña plaza o parque. Y aquí vamos entonces mis amigos por esta zona que se ve bastante comercio y bastante gente en la calle calles un poquito estrechas como pueden ver y pues aquí un pequeño despelote de carros y ya estamos bastante cerca del parque así que vamos a esperar a que estos vehículos se puedan mover un poco y poder avanzar por estas calles estrechas aquí en el municipio de Guaymaca en el departamento de Francisco Morazán. Si ustedes ya conocían Guaymaca o no conocían Guaymaca quiero saberlo mis amigos dejen tu comentario en la parte de abajo y cuéntenme si alguna vez habían venido por estos lugares o si son por aquí o si son de aquí mejor dicho y qué lugares aquí en Guaymaca recomiendan ustedes visitar. Y aquí estamos entonces llegando como pueden ver estamos llegando ya a la iglesia y al parque central y aquí otro pequeño relajo de carros que quieren pasar y vamos a seguir entonces esperando. Así que mis amigos los invito para que me acompañen en un caminando a locatracho por esta bonita plaza que se encuentra aquí cerca solamente vamos a buscar donde estacionarnos y con la magia de la edición pues nos trasladamos de inmediato a este parque. Bueno, nos encontramos ya en la plaza en este parque y aquí tenemos también su letrero famoso de cada pueblo en esta ocasión dice Guaymaca y este enorme árbol de navidad me imagino que de noche aquí también se ha de ver bastante bonito muy iluminado un bonito parque los que tienen los compatriotas aquí en Guaymaca solamente miren ustedes mis amigos juegos recreativos para los niños para los más pequeños aquí estamos entonces caminando a locatracho en una edición especial completamente distinta a las que ustedes ya han visto y vamos caminando por este parque está decorado con los elementos alusivos a la época navideña solamente miren ustedes estas chiribiscas con algodón y este pórtico acá que se ve completamente espectacular bien bonito el parque la verdad que ha valido la pena llegar hasta acá a pesar de que la calle pues está en construcción y se genera un poco de tráfico por aquí pero miren ustedes que de verdad ha valido la pena poderles llevar a ustedes estas impresiones estas imágenes de este bonito parque así que seguimos entonces caminando a locatracho miren ese kiosco para pasar una buena tarde con una buena tacita de café yo soy de Río Abajo Los Jogos Buenos Aires San Marcos La Laguna La Nava La Unión La Esmeralda Cerro Bonito El Destino Bastante interesante todas las aldeas que tiene este municipio Así que continuamos entonces caminando a locatracho y estamos viendo pues estos elementos alusivos a todo esto que tiene que ver con la Navidad bastante color bastante alegría que hemos visto en estas últimas semanas con motivo de la celebración pues de las fiestas de Navidad y de fin de año Así es entonces este parque mis amigos bastante bonito muy interesante así que les hago la invitación para que puedan pasar y conocer un poquito más de nuestra tierra hondureña en particular en este municipio de Guaymaca y allá hay unas personas que están haciendo el enrolamiento el famoso enrolamiento muchos nos ha dado dolor de cabeza particularmente a mi persona pero eso es otra historia que contaré no en este canal porque no es para eso sino tal vez de repente en otras instancias y aquí el escudo me imagino del municipio sin nada más que decir entonces mis amigos nos vemos en una próxima edición deja tu comentario y no olvides compartir este video con tus amistades pues nada hasta la próxima el sol fría alegre y seguro alumbrando a un pueblo en futuro que traba madera y la tierra dando incinios de ser la primera soy de Guaymaca si si señor mi tierra linda no hay otra igual donde nací y allí quiero morir porque aunque lejos me encuentre hoy a mi terruño quiero volver y no salir ya nunca más